Aquí se es muy negrito Hay andosa, trunquera y resbalosa Dice que me quiere, tu cara dice otra cosa Hay andosa, trunquera y resbalosa Dice que me quiere, tu cara dice otra cosa ¡Liberados! Otra vez con tu cara de inocente, ¿qué pasó? No te lamentes, te conozco perfectamente No me hallantes delante de la gente No quiero un besito, tampoco un cariñito ¿Qué tú crees que soy, muchachito? No, no Escúchame, amorcito, deja tu comedia que se acabó el jueguito Insiste una vez y te lo soporté Tell me, baby Ahora, ¿qué vas a hacer? Yo pienso de mí que soy un idiota Check this out Escúchame una cosa Hay andosa, trunquera y resbalosa Dice que me quiere, tu cara dice otra cosa Contesta, anoche, ¿qué pasó? Yo vi cuando el jebo que te abrazó, te besó Cambié, te acarició Y tú me dices que nada pasó Por Dios, ¿qué te está pasando? ¿Tú crees que el dedo gordo me ando chupando? Don't talk to me So I don't need you Ya no me importa, I don't believe you No hay money Solo tú buscabas Y bien, mamacita, que me lo sacabas Mimabas, besabas y me allantabas Y yo como un tonto ni cuerca me daba Hay andosa, trunquera y resbalosa Dice que me quiere, tu cara dice otra cosa Y si la ven por ahí, huyele Si la ven por ahí, sacale Y si la ven por ahí, correle Si la ven por ahí, esfúmate Con tu cara tan preciosa Que no mata ni una mosca Con tu cara tan preciosa Que no mata ni una mosca Ven por ahí, huyele Y si la ven por ahí, sacale Si la ven por ahí, correle Y si la ven por ahí, esfúmate Con tu cara tan preciosa Que no mata ni una mosca Con tu cara tan preciosa Hay andosa, trunquera y resbalosa Dice que me quiere, tu cara dice otra cosa Y todo el mundo gritando Se la ven por ahí, huyele Se la ven por ahí, sacale Y si la ven por ahí, correle Se la ven por ahí, esfúmate Con tu cara tan preciosa Que no mata ni una mosca Con tu cara tan preciosa Que no mata ni una mosca Hay andosa, trunquera y resbalosa Dice que me quiere, tu cara dice otra cosa Que no mata ni una mosca Que no mata ni una mosca